En el tema de los embargos y en el tema de la recaudación en la vía coactiva en la ciudad de Chiclayo hay propósitos que se han cumplido y es que la ciudadanía en algunos de los casos ha tenido que verse envuelta en trámites judiciales para poder cumplir con un deber que es contribuir con su ciudad Efectivamente, en primer lugar debo señalar que la recaudación a nivel del procedimiento coactivo ha sido bastante fructífero Por ejemplo, nosotros tenemos que en el mes de julio con la agnistía y con el beneficio de la comunidad hemos recuperado un monto de 500.000 nuevos soles Ello permite sostener en nuestro plan de trabajo, se viene cumpliendo con las metas Al mismo tiempo, también nosotros tenemos en cartera la cantidad de 12 inmuebles que vamos a rematar Esto se lleva a cabo cuando hay un incumplimiento en el pago pese a las facilidades que será otorgado a los contribuyentes Ahora, sin embargo, los métodos que ustedes emplean o las vías a las cuales recurren son diversos para poder haber en el año, haber generado una acumulación de 2 millones y medio de soles en cuanto a embargo Sí, por ejemplo, nosotros embargamos en cuentas corrientes a los empresarios, a los contribuyentes, personas naturales También estamos como una innovación, el pago de la merced conductiva Los propietarios, pretendiendo eludir su obligación tributaria hoy día se les está requiriendo a los inquilinos y esta merced conductiva la cobra el SASH También hemos procedido al embargo de los vehículos por el impuesto predial y por el impuesto vehicular ya no únicamente por las papeletas A todo ello debo indicar que siempre se le da la facilidad de caso al contribuyente porque aun cuando esté embargado sus inmuebles, su vehículo, sus cuentas corrientes tenemos puertas abiertas para darle las facilidades cancelan una cuota y se les levanta la medida cautelar Ahora, si hablamos de 2 millones y medio de soles hasta este momento en comparación al año anterior, ¿la cifra cuánto era? Sí, nosotros con satisfacción podemos decir que la conciencia tributaria del ciudadano chiclayano ha sido bastante fortalecida porque ya no espera el contribuyente a que vayamos con el camión al deserraje de puertas y por eso que tenemos, por ejemplo, en cada mes hemos superado la suma de 50 mil hasta el mes de mayo Luego, 200 mil de mayo, junio y en julio hemos superado la meta en un 30% Esto significa que el contribuyente chiclayano está asumiendo su responsabilidad del pago de sus tributos Sin embargo, todavía hay cierta renuencia y hay un grupo importante y quisiera que usted lo señale cuál es el número que hasta el momento hay de contribuyentes que han sido ya pasados al sistema de Infocor Bueno, eso es importante señalar, exhortar a nuestros contribuyentes Estamos derivando a nivel del departamento de Coactiva 2.500 contribuyentes a Infocor, a las centrales de riesgo lo cual afecta a nuestros administrados porque cuando ya no son sujetos de crédito Ustedes, amigos contribuyentes, podrán establecer un cronograma de pagos Nosotros lo aceptamos, levantamos esa situación de un contribuyente en la central de riesgo Consecuentemente todo se soluciona Es decir, ese es el nuevo mensaje que la administración tributaria tiene que darle a los contribuyentes chiclayanos Sin embargo, un tema que también deben conocer los contribuyentes es de que las facilidades aquí se van a dar sí o sí Sí, nosotros tenemos cero denuncias, cero quejas ¿Por qué? Porque postulamos al tema de la legalidad La legalidad significa darle las facilidades, actuar con respeto a la ley a los derechos de los contribuyentes y puertas abiertas